Doctor Antonio Chávez Doctor Antonio Chávez Ok, regresamos en este bellísimo día, miércoles 22 de marzo 2017 11 de la mañana, 35 minutos tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México estamos hablando del por qué el cáncer en las glándulas mamarias principalmente a nivel del aparato gastrointestinal cáncer colorectal y a nivel de la próstata del hombre, la grasa es la principal causa de esta enfermedad entonces es un diálogo, es un mecanismo a través del cual queremos que todo el mundo se entere, que todo el mundo se dé cuenta de lo que esté haciendo de lo que está haciendo con su vida y de que no le echen la culpa a nadie, ni a nada son ustedes los culpables por llevar a su poquita, a su pancita y a su próstata a sus senos, a sus ovarios son ustedes las culpables de esta enfermedad pero porque no lo saben y ahora que les estoy revelando este secreto mazónico y se los estoy dando ¿si escuchaste? un gran secreto mazónico si ustedes van a conocer y después no me vengan con la onda de que que es la mala suerte, que es la brujería no señoras, no señores aquí no hay nada de brujería esas ideas ya quedaron en la época ancestral hoy en día lo que impera es las ciencias pero bien interpretadas y por una mente tan brillante como la mía en donde yo les doy lo que es cierto lo que es verdad y las conclusiones académicas a las cuales llego después de 34 años de estar viviendo enfermos en todo México soy médico cirujano partero y les estoy hablando con seriedad por favor tomen muy en cuenta lo que les digo que este programa compártanlo compártanlo con su tía con su prima con alguien que tenga cáncer o que tenga predisposición al cáncer compártanlo a través de Facebook se los pueden enviar a través de un mensaje de texto compártanlo por favor porque quiero que despierte quiero que la gente se alumbre que se haga consciente de lo que está ocurriendo ¿verdad Susi? Sí, así es pues es que mira lo único que tenemos que hacer es tener más información o ustedes abrirse como dice el doctor abran por favor la mente a captar toda la información que se le da porque en verdad es muy cierto que entre más ignorantes nos cerremos a nuestras ideas pues se nos vienen de enfermedades que ustedes nos quieren y luego preguntar ¿por qué? como tú mismo acabas de decir luego pregunta ¿por qué? le echan la culpa a Dios le echan la culpa a la brujería le echan la culpa al vecino le echan la culpa hasta al marido ¿sí? le echan la culpa a todo menos a nosotros mismos de nuestras acciones y nosotros estamos bien informados de qué es lo que tenemos que hacer y qué no digo finalmente digo finalmente también el cáncer de mamá tiene un índice de aparición factores predisponentes factores asociados factores de riesgo muy importante influye la genética influyen los genes influyen herencia heredofamiliares pero no nos tiene que dar si estamos al cuidado de nosotras mismas y vemos qué está pasando con nuestro organismo porque nos da signos a veces no queremos verlos híjole a veces queremos minimizar todo este tipo de problemitas y mira hace muchos años y no se me puede olvidar porque la señora no sé si recordarás yo creo que tendrá más de ocho años que nos llegó una señora con cáncer de mamá llevaba un seno les voy a enseñar era una cosa así roja roja así sí estaba en un como más grande que una manzana no como un melón como un melón o sea de ver una talla 40 mujeres ustedes entenderán de un seno grande pero redondeado rojo 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 pensón retraído no se miraba que tuviera este protuberantes no sino simplemente rojo rojo y hasta brillaba que yo les apuesto que en el momento que se diera un pequeño golpe o algo que fueran levantar así reventaba y se floreaba todo el seno y el otro ya iba igual esta persona no se quería hacer no sé que quiso hacer caso desde un principio el cáncer ya tenía el diagnóstico del cáncer minimizó todo eso yo creo que después de eso esa persona no debía haber tardado vaya ni el año ni el año porque nosotros le pusimos que tenía que ya ver qué es lo que se iba a hacer que le íbamos a ayudar con inmunostimulantes pero que ya no estaba en nuestras manos porque ya estaba muy avanzado este tipo de problema para que aguantara las quimios lo que le tuvieran que hacer la mastectomía que yo creo que ahí eran ya los dos los dos senos no quiso si si debía haber abandonado el cuerpo no quiso ajá y que tenía que cambiar la alimentación todo era mal y si a estos grados pues ya tenía metástasis por todos lados eso me olvidaba porque era una cosa enorme así lo que llevaba esa pobre mujer pero preguntemos de quién comía si 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 tacos árabes las no los sábados y los viernes miren de cajón eran los tacos al pastor los tacos este árabes las semitas entre semana como era una persona que trabajaba pues es obvio que le gustaban las semitas los tacos porque de eso es lo que impera en nuestra cocina poblana nuestra cocina de Tlaxcala nuestra cocina en el DF en la Ciudad de México en el Estado de México en el Estado de Hidalgo es lo que se come y sábados y domingos pues la barbacoa el caldo de carnero las carmitas el chicharrón ahora como no se van a enfermar yo les digo como no se van a enfermar si la grasa es lo que le está posicionando este problema porque las grasas afectan directamente a las funciones de las células en el seno dentro de estas funciones afectan la fluidez de la membrana celular afectan el metabolismo de las prostaglandinas la prostaglandina E2 es la que se va a producir demasiado al consumir este tipo de grasa por eso es que crecen los senos y por eso a ustedes señoras les duele les da mastitis se les inflaman se les ponen rojas se les ponen duras se ponen calientes les duele hay un dolor ardoroso un ente quemante cuando están en el proceso de la menstruación porque se están limpiando pero también las el mecanismo de las prostaglandinas se echa a andar por el consumo de grasa por eso les dije desde un principio quieren tener un cáncer o quieren tener quistes benignos o quieren que les crezcan los quistes en los ovarios los miomas uterinos los quistes en los senos y que se transformen en quistes malignos a comer grasa coman y coman y reviéntense total es su cuerpo nada más al rato no le echen la culpa a que mi mamá tuvo cáncer a que mi tía tuvo cáncer no señoras eso no existe existen factores predisponentes pero ese no es motivo de que por tu mamá le dio cáncer tú te vas a morir de cáncer no es lo que hiciste con tu boquita con tu comida con los factores hormonales con las hormonas que te aplicaste es el problema por eso la grasa del puerco afecta mucho a nivel de las células la síntesis de radicales libres como el peróxido el superóxido hay alteraciones en los receptores hormonales que ya les dije por eso en hombres se muere por cáncer de próstata o les quitan los testículos cuando el cáncer ya está muy avanzado entonces tienen que practicar la orquiectomía o les quitan los testículos para que no produzcan testosterona ya sería una cirugía radical pero es la única manera para que la persona que tiene cáncer de próstata sobreviva usted quiere eso digo yo quiero ustedes quieren eso yo perdoné pero no me lo usaría ¿no? entonces ese es el tratamiento radical del cáncer en el hombre cuando ya está avanzado y ya empieza a crear metástasis al cuerpo les cortan los testículos los vuelven eunucos y les meten progesterona una hormona para que el hombre inhibidor inhibidor y también inhibidores a nivel de la hipófisis del hipotálamo en la producción de testosterona ese es el problema yo los indico que vengan a consultarse con nosotros si tienen hipertrofia prostática si están enfermos de la próstata si sus hijas tienen problemas de quiste les duelen los senos les duelen los ovarios les crecen a usted señora se le ponen duros 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 el cáncer está ahí oculto y no sabes o sea quien más va a saber más que Dios y nosotros así es bueno recuerden que tienen que tomar poderosas antioxidantes yo les invito a que consuman marándalo con pinogenol marca doctor Antonio Chávez en capletas que consuman también lo que es moringa marca doctor Antonio Chávez y bueno pues dos capletas cada uno al día sería suficiente para poder prevenir estos problemas ahorita la tenemos en promoción hasta el día de ahora y se les da junto con dos frascos de gotas de ofracia gotas de ofracia solución oftalmica para problemas de catarata problemas de vista cansada problemas de carnosidad problemas de glaucoma y bueno así que bueno los esperamos aquí en Puebla Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una jardinera y medio y al fondo está la tienda naturalista y consultorio del doctor Antonio Chávez el teléfono 248-8893 y aquí en Cholula 7 Norte Número 7 a media cuadra del Cerezo el teléfono es el 247-1330 búscanos ahí estamos teléfonos del doctor Chávez para que le llame después de que termine el programa es el 2228-4230-83 y el 2225-47-2289 vamos a ver una pausa y regresamos para terminar de hablar de este tema que está muy muy importante consumen el cardomariano también es un poderoso antioxidante la cúrcuma también es un poderoso antioxidante y sabemos que también sirve para problemas de cáncer ¿Estás escuchando? ¿Bienvenido a la turista al destino del doctor? ¿Estás escuchando?